¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a tocar Road Knight de Bot With Juke. Comencemos. Vamos a empezar con el intro. Solo va a ser un acorde, el cual es... Sol. Y el rasgueo es el siguiente. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Se toca de una manera rápida y varias veces. Y así se entra a la estrofa. Entramos con un Sol. Do. Sol de nuevo. Do. Sol. Ahora cambiamos a un Re. De nuevo Do. Sol. Y repetimos esa secuencia. Re. Do. Sol. Hay que practicar el rasgueo. Es rápido como les había mencionado. De lento a más. Váyanlo practicando. Voy a dar una demostración de cómo queda esta parte. Letra y acordes acá abajo. Pueden guiarse. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. perfecto así es como queda esta parte después empieza con O plis y entramos con un La menor Do y Sol y vamos repitiendo esta secuencia ahora la siguiente parte entramos con Sol Do Sol se mantiene tocando en Sol sigue la secuencia y volvemos a repetir Sol Do Sol para caer a la siguiente parte de esta estrofa Do Sol y finalizamos con otra vez Do y Sol voy a tocar para que vean como queda letría acordes acá abajo vamos a darle 3 2 1 no esta es una pausa y comenzamos Y así entramos a la siguiente parte Esta siguiente parte viene siendo la secuencia que ya habíamos tocado Sol, Do, Sol, Do, Sol Caemos al Re, luego Do, luego Sol Y así vamos repitiendo Re, Do, Sol Después sigue otra vez la parte que dice Oh Please Ahí es lo mismo La menor, Do, Sol La menor, Do, Sol Y después de esto, toda la primera parte que tocamos Solo que va a cambiar los acordes A partir de Off Steam Donde dice I Hold On Ahí entramos con un Re normalmente Pero vamos a cambiar a un La menor En Y Sol Se toca un tiempo porque sigue My Head Con Do Sol Aquí entra donde dice And and Clean Si menor Después Sol When I'm Breaking Do Y terminamos con Sol De todos modos, acá abajo va apareciendo esa parte que cambió Y es todo, realmente se termina de tocar Y ya tienes toda, absolutamente toda la canción Ese rasgueo se mantiene No hay nada más que decir Ya saben, suscríbanse aquí abajo Esta es una canción más que he subido de Both With Yuke Voy un poco atrasado con las canciones que van subiendo Quisiera dedicarme al 100% a esto Pero Aún no se puede Entonces Déjame allá un comentario Alguna canción que guste No sé Su like principalmente Para apoyar este video Apoyar al canal Y su suscripción Para que vayamos creciendo esta comunidad Y más personas se vayan uniendo Y aprendan a tocar canciones de manera Fácil y sencilla Nos vemos para la próxima Sayayines ¡Suscríbete al canal!